Ya estamos aquí en la playa Los Perros. La tierra está encendida. ¿Qué te pasó? ¿Eh? ¿Qué te pasó? La tierra está encendida. Ven. No, 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 hoy eso no se hace. No, 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 no. Estamos en la playa Los Perros con los juveniles. No, no, no. Vamos a meter el niño con su perro. Ay! Claro, no, pero no tiene valor para él. Tiene valor para... Para reales los juveniles pintados. Claro, se le echa la capa, claro. ¿Cómo va a venir? Claro, se, a mí, se, a mí. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!